Le agradecemos a Gustavo Marengoni, ex presidente del Banco Provincia, politólogo, y arrancamos con una frase que dijo en estas últimas horas, agradeciéndole la deferencia de atendernos, que Argentina es un campo minado en lo económico, que debo leer para un hombre de 58 años que ha caminado por muchos campos minados. Bueno, entonces seguro que no te va a extrañar seguir caminando un rato más por esta Argentina que tiene muchos problemas en cada metro cuadrado donde tiene que pisar. Obviamente que si hablamos de economía, hablamos de negociación con el Fondo Monetario Internacional, hablamos del año difícil del coronavirus y de todo lo que ha impactado en materia de empleo, en materia social, hablamos de un presupuesto que tiene que combinar el año que viene, las necesidades de una elección con a la vez la necesidad de reducir el gasto, hablamos de una tensión peso dólar que es permanente y creciente en la Argentina. Para no desordenarnos así en tanto, Gustavo, hay algunos temas que son como muy puntuales, como el peso dólar, un dólar que llega a 195, que baja a 160, digo el paralelo, el blue, ahora está en 163. Entonces, yo la verdad que no sé si son factores que juegan o picardías que en este momento están ocurriendo para que la gente no compre, a ver si se entiende. Si yo no puedo mover para bajarlo y subirlo y volverlo a bajar, la gente deja de comprar, dice, bueno, me quedo mirando. En realidad, me parece que jugar con las cotizaciones en el paralelo sería realmente un juego bastante imprudente. Yo creo que cuando llegó a los 195 llegó porque se les escapó y ahora se están concentrando muchos esfuerzos para tratar de achicar esto que se da en llamar la brecha, es decir, la diferencia entre el dólar blue, el dólar oficial y las otras cotizaciones que son legales como el dólar bolsa y el contado con liqui. Lo que señalo es que el gobierno está tomando las pocas herramientas que tiene y buscando que no se le dispare la relación peso dólar, porque en la Argentina cuando se dispara la relación peso dólar no solo estamos hablando de problemas en el campo de la economía, sino también problemas en el campo de lo político. La pregunta es si esta situación de esta baja que se dio desde los 195 a 149, que ahora está alrededor de los 160, 163, no sé, ahora en este preciso instante, pero lo que señala es que todavía estamos en una situación muy complicada, el Banco Central pierde reservas todavía en menos cantidad que cuando se cerraron los grifos, pero pierde reservas y no es que pierde sobre un universo, digamos, de muchos dólares, sino sobre muy pocos. Viene a cuento de que no están rindiendo exportaciones, de que no se está exportando, viene a cuento de que se está provocando, o es que no hay directamente, por más que se rinda todo, no hay suficiente como para paliar un año que ha generado unos gastos extraordinarios acá y en todo el mundo. En realidad, cuando hay expectativas de devaluación, cada uno trata de ser más protectivo de sus intereses, muchas veces hasta de manera que sobreactúan comportamientos. El saldo de la balanza comercial de la Argentina es importante, pero desde hace unos meses, digo, es importante a favor, porque exportamos más de lo que importamos, pero lo cierto es que desde hace unos meses quienes exportan a lo mejor no están tan apurados por liquidar y quienes importan sí están apurados por hacerlo. ¿Por qué? Porque quieren hacerse de esos dólares baratos oficiales de 80 pesos adelantando importaciones. Entonces, obviamente, esto obliga al regulador, al Banco Central, al Ministerio de Economía, a tratar de poner más mecanismos para administrar, por un lado, los pocos dólares que quedan, y por el otro lado, para estimular o incentivar a la venta de los que están vinculados a la actividad exportadora. Que en realidad, cuando uno mira, ve que sacando el año pasado, que a esta época del año se apuraban a exportar, porque como ya se había dado el resultado electoral, sabían que iba a haber algún tipo de aumento de retención, entonces estaríamos comparando con un número artificialmente alto del año pasado, el número de liquidación de exportaciones no difiere en mucho, en mucho, de lo que sucedía años anteriores. Pero, evidentemente, si vos tenés la idea de que puede sobrevenir una evaluación, y tenés para vender, vas a tratar de aguantarlo lo más posible, o venderás lo mínimo indispensable para ir llevando tu negocio. Ahora, si yo veo que de pronto se arreglaron, se arregló el problema con los acreedores privados, que prácticamente debe haber, debe haber, digo yo entre comillas, alguna suerte, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, también para patear en adelante, si no, no se haría tanta alaraca, y lo escucho a Marangoni que me dice, la balanza es positiva, o sea, entran más dólares de los que salen, entonces, me siento y espero un poquito, porque esto debería, si no tengo compromisos importantes de pago, y debería, ante casi el fin de una pandemia, que me va a generar menos gasto, acomodar lentamente el barco, está bien, estamos un poquito mejor, estamos un poquito mejor, pero, ¿dónde estaría, dónde vemos la mina más difícil, que no hay que pisar? Bueno, el tema es que algunos elementos todavía quedan pendientes de resolución, y yo diría uno, de modo muy importante, que la pandemia obligó a emitir una enorme cantidad de pesos, y el mercado lo sabe, el mercado sabe que hay muchos pesos dando vuelta, y hay pocos dólares en el Banco Central, por lo tanto, está expectante de qué va a hacer el gobierno para ir reduciendo esa cantidad de pesos, y sobre todo, qué va a hacer en los meses que vienen, como el presupuesto aprobado en el Congreso, habla de un déficit de cuatro puntos y medio del producto, bueno, muchos dicen, realmente es difícil pensar que la administración pueda acudir a mercados externos que le presten dólares, y en el mercado local algo va a conseguir de pesos, pero para financiar todo no, y como las primeras derivaciones de ese presupuesto señalaban que se iban a emitir un billón, doscientos mil millones de pesos más, bueno, muchos dijeron, sí, me dirán que el tipo de cambio está bien, que el oficial, en términos históricos, es competitivo, pero con tanta moneda local dando vuelta, queremos ver si esta situación se mantiene, o puede derivar en alguna modificación futura. Gustavo, hablando del dólar, bueno, autos no hay, porque uno quiere comprar un cero kilómetro, no se encuentra, pero con el dólar que la gente tiene en el colchón, como se dice vulgarmente hoy, se compra un auto de alta gama, se llegó a comprar con un dólar de 195 a 8.500 dólares, cosa que no ocurrió nunca, o sea, el auto más chico, más económico, históricamente costó 10.000 dólares, hoy un café, si viene un brasilero y se sienta a comer un plato de fideos, le sale en Argentina tres veces menos, dos veces por lo menos, perdón, un uruguayo tres veces menos, este dólar está, me parece, no tiene mucho margen como para que yo salga a comprar esto que entiendo que es caro. Es verdad lo que señalas Antonio, y poniéndolo en la película, justamente es una muestra de esta pendularidad y de estos desniveles o esta ciclotimia que vivimos en términos económicos, hay momentos donde Argentina es carísima para cualquiera que quiera venir aquí, y hay momentos donde estamos regalados, como ahora, y esos momentos no pasan en el término de 20 años, hace dos años y medio, nada más que dos años y medio, el dólar estaba a 18 pesos. Y vamos a buscar a Chile. A Chile, a Paraguay, había Miami inundada de, por supuesto que estamos hablando de aquellos que tienen mayor capacidad de ingresos, pero lo que señalo es que eso no pasó cuando nosotros éramos chicos, eso pasó hace dos años y medio, y ahora estamos en un universo diferente donde si un europeo, si no hubiese restricciones para la circulación, y pudiese venir, y con 20 euros en un día, almuerza, cena, viaja, la pasaría bomba. Entonces, ¿por qué es importante destacar esto? Porque sabemos que ni una ni otra situación duran mucho tiempo. La Argentina regalada y la Argentina carísima no es mucho tiempo. Es decir, ahora, imagínate que nosotros estuviésemos hablando de un acto mucho más doméstico como el de ir a bañarnos. Y a vos te someten agua helada y agua hirviendo, agua helada y agua hirviendo. Vos decís, esto es una tortura. Para eso existe la posibilidad de entibiar, que es lo que hacemos la mayor parte de los normales. Decís, bueno, cuando hace un poco de calor, abrimos la caliente y más la fría, y cuando hace un poquito de frío, abrimos menos la fría y más la caliente. Que sería encontrar la norma para regular una temperatura que nos permita vivir de una manera más razonable. Cosa que, económicamente, no estamos logrando hace mucho tiempo, porque esta situación de la relación peso-dólar, del ahorro en dólares y el gasto de cuestiones menores en pesos, en realidad coexiste con otro problema que la vincula y es muy importante que es la inflación. Somos uno de los últimos países del mundo en tener inflación. Somos como una suerte de oso panda que está en extinción y hay que cuidarlo porque de los 192 países que hay en el mundo, hay solo 10 más o menos que tienen una inflación superior al dígito. Y ya no es que nos tenemos que comparar con Noruega, Dinamarca, Finlandia, Alemania. No, no. No tienen inflación superior al dígito. Uruguay, Chile, Bolivia, Perú, Paraguay, Brasil. De América Latina, Venezuela, que es el campeón mundial de inflación porque tiene, no sé, 10.000. Y nosotros que tenemos, este año tendremos el 35 o el 40 y vamos a tener el 35 o el 40% de inflación con una economía que se ha desplomado 10, 12 puntos. ¿Qué te señala eso? Te señala que tenés, ahí, si vos preguntabas por el campo minado, tenés una bomba enorme, ¿viste? Como cuando hacen en Europa una excavación y encuentran una bomba de la Segunda Guerra Mundial. Bueno. Gustavo, el mundo se cayó 7, 8, 10%. Nosotros también estamos a la cola porque arrancamos probablemente, este gobierno arrancó con, sin posibilidad de tomar crédito, arrancó, difícil, pero el mundo está complicado. Sí, pero esos países que cayeron el 6, 8 o 10% tienen una inflación anual, anual del 1 o del 2. Es cierto. Nosotros caemos el 10 o el 12 y vamos a tener una inflación del 35, 37. Entonces, si esto te está señalando que tenés todavía una serie de desarreglos, de desaguisados muy grandes, por supuesto que no son de ahora, que la pandemia los agravó, que vienen de una situación de la corrida cambiaria que comenzó en la presidencia de Macri en el 2018 y antes y antes y antes. Pero bueno, no se trata tampoco de hacer una cuestión de mera historia económica, sino de ver cómo esas cuestiones se arreglan. No hay país en el mundo que pueda tener una proyección seria de su futuro con estos niveles de inflación. ¿Qué vas a proyectar? ¿Cómo podés? A ver, vos dabas el buen ejemplo de la Argentina regalada o de la Argentina cara. Imaginate que uno diga, che, en un par de años voy a tener un mes libre, dos meses libre, voy a organizarme un viajecito. ¿A dónde lo hago? Sí, hoy no se puede. No tengo idea, a lo mejor dentro de más años. Gustavo, no quiero ahorrar en dólares. El mil de ladrillos costaba 7 mil pesos hace 60 días. Hoy cuesta 17 mil pesos. Entonces, ¿qué haces? No compro. Espero haber... Bueno, exactamente. Exactamente. No tomás decisiones de mediano y largo plazo porque vivís al día. es muy estresante así. Es muy estresante para una persona. Imaginate un taxista que alquila el taxi, que no es dueño del auto. Todos los días se levanta y sabe que tiene que recaudar por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires 2 mil, 2 mil 500 pesos solo para pagarle al dueño y después ve lo que le queda. Es muy estresante vivir así en términos individuales. Imaginate como un país. Nosotros no sabemos si dentro de dos años vamos a estar en condiciones de recibir a todos los turistas del mundo que quieran venir a disfrutar de la Argentina, un país precioso, de nuestro turismo, de nuestras riquezas naturales o a la inversa porque si cambian la situación socioeconómica a lo mejor vamos a volver a estar caros y sobre eso tiene que haber una previsibilidad que me parece es difícil pensarla porque se dan discusiones todavía muy severas dentro del universo político, empresario, económico que puedan plantear algún tipo de promedio al respecto. La última pregunta tiene que ver con lo político, Gustavo, porque bueno, uno puede verse 5N, puede ver TN, puede ver Feynman, Laje, Silvestre y por ahí uno dice dónde está parado realmente el gobierno, cuánto gastó de su capital inicial Alberto Fernández, cómo está la relación política entre Sergio Massa, Cristina Fernández de Kirchner, hay espaldas todavía como para ver cómo se encara el 2021. Hay espaldas, pero además yo creo que nosotros ya lo hemos visto en el gobierno anterior que también en una coalición y este también es una coalición y las coaliciones contienen gente que en realidad estuvo de acuerdo en unirse para ganar una elección, después tienen sus diferencias y las van a seguir teniendo, las van a seguir teniendo, ahora yo creo que también algo aprendieron los protagonistas de las dos coaliciones, que vos podés discutir, pero que si te dividís, te separás, perdés. A ver, me hizo acordar porque el peronismo estuvo en los últimos cuatro años sin caja nacional, sin caja en provincia de Buenos Aires y no es fácil mantener toda una estructura si te tenés que esconder todos en la matanza. Parece una estupidez lo que digo, pero el peronismo tuvo que sobrevivir cuatro años sin poder mantener su estructura, sus compañeros, sus bases, sus militantes. A ver, el peronismo siguió gobernando muchas provincias, municipios, tiene diputados, senadores, otros actores que pueden ser sindicatos, movimientos sociales, es decir, nadie queda en la intemperie como no le pasa tampoco a Juntos por el Cambio hoy, donde tiene algunas gobernaciones, más intendencias y también otros sectores que le son afines. Pero lo que señalo es que en términos de gobierno, vos sabés que tenés que tratar de tener, de que no se te vayan del corral ni los halcones ni las palomas, porque vos necesitás de los dos. Seguramente en cada fuerza hay algunos que son más antagonistas, más peleadores, vamos a decirlo de manera coloquial, y hay otros que son más tranquilos. Pero vos necesitás a los dos porque si el otro se mantiene unido, vos te tenés que mantener unido. Vos fijate que el peronismo por la desunión perdió las elecciones del 2009, del 2013, del 2015, del 2017, y cuando se volvió a unir ganó la del 2019. Y la última por un punto y medio. Exactamente. Grandazo. Ese punto, bueno, bueno, ahí vamos al corazón del asunto. Claro. El año que viene el oficialismo, ¿qué va a procurar? Que un cachito de la oposición aparezca a alguien que le saque por lo menos tres, cuatro puntitos. Porque es difícil pensar que Juntos por el Cambio va a desaparecer. A lo mejor adopta otro nombre, así como se llamó Cambiemos, Juntos por el Cambio se llamará, no sé, el nombre que quiera. Pero lo importante es si hay una tercera opción que en vez de sacarle votos al oficialismo le saque votos a la oposición. Si no los puedo dividir, bueno, por lo menos que aparezca alguien por afuera y le coma los talones. Última, última. ¿Vos creés que la aparición de la vacuna que de alguna forma genera un respiro, un aire fresco, por lo menos una descompresión y la posibilidad de proyectar una sucursal, de poner una persona más, puede generar mayor movimiento. Todo esto de la aparición de la vacuna en términos mirándolo, cuando arranca, mirándolo en un marzo que puede haber una cantidad importante de vacunados y la elección puede hacer que la economía también haga una suerte de pequeña escalera que se influya en la elección que estamos hablando. Sí, claro. Si se llegara a dar, que yo, obviamente, no lo sé, estoy como todo el mundo con las manos rogando que sí por una cuestión sanitaria. Seguro. Si se da que el hecho de la vacuna o de las vacunas prosperan y los argentinos y los latinoamericanos nos evitamos la segunda ola que está viviendo hoy Europa, bueno, es natural pensar entonces que la recuperación de la Argentina va a ser más firme porque habrá sectores, por ejemplo, el turismo, sectores vinculados a espectáculos, deportes, vuelos comerciales, que van a poder tener un despliegue ya menos tímido que el que tienen ahora porque de hecho cuando uno habla con sus amigos, relaciones y le preguntan ¿qué vas a hacer en las vacaciones? Sí, estoy viendo aquellos que pueden, ¿no? Estoy hablando de aquellos que tienen una moneda en el bolsillo, estoy viendo, me da cosa ir a lugares donde haya mucha gente. Si esa incertidumbre, no digo desaparece porque la vacuna no la va a hacer desaparecer. La vacuna previene, no cura. Esto es importante recordarlo. La vacuna va a servir mucho porque si vacunamos a millones de argentinas y argentinos que estén en situación de riesgo, se supone entonces que la enfermedad va a mermar. Pero eso no quiere decir que va a desaparecer. Ahora, respondiendo puntualmente a tu pregunta, apuntalaría la recuperación argentina y por supuesto que la esperamos por los dos motivos, por el sanitario y por el económico. Gustavo Marangoni, muy agradecido por regalarnos este tiempo. Hasta cualquier momento. Gracias a vos. Fuerte abrazo.